En el cine tradicional que inventó mi tío, ¿saben quién era mi tío? ¿saben quién inventó el cine? El cine ya como de forma modelo fue el siglo antepasado, Tomás Alva Edison. Bueno, dicen en la familia que era tío, que su mamá era de Zacatecas, que emigraron a los Estados Unidos. Incluso en la región de Sombreret, en Zacatecas, hay una tradición, desafortunadamente hay documentos porque el registro civil y la parroquia se quemaron durante la Revolución, o las quemaron durante la Revolución, todos los documentos se hicieron humo o semillas. Entonces, no hay documentos, desafortunadamente, pero hay una tradición muy antigua que viene desde el siglo XIX, en la que dice que la familia Alfa emigró a los Estados Unidos, parece que presenta la zona de Indiana, en donde dicen que nació Tomás Alvaíz. No sé si era mi tío, de verdad, no sé si yo. Me tiene ese cuidado porque además no me tocó la herencia. Por eso soy pobre. Bueno, en el cine tradicional, para hacer un segundo de película en movimiento, que es un inglés que se llama movie, movimiento, o movida, película en movimiento, fotografía en movimiento, a la foto, antiguamente se llamaba foto fija, había foto fija y foto en movimiento, que era el cine. El cine viene, por cierto, del tema que vamos a ver. Cine, mática. Por eso, la fotografía en movimiento se llama cine. Y en tiempos de mi abuelita, la gente decía, vamos al cinematógrafo. El cinematógrafo era la sala donde exhibían las películas en movimiento. La sala cinematográfica, también se le llama así. Bueno, se llama cinematográfica porque son fotografías que dan la impresión de algo que se está moviendo en movimiento. Bueno. Les digo, en el cine tradicional, son 24 cuadros para un segundo de película. 24 fotos. Imagínense hacer una película de una hora. Ahora se dan cuenta por qué las películas cuestan. Hay que pagarle a esa persona que estuvo moviendo, moviendo, moviendo. Se merece que le paguen y bastante bien. No. Hace tiempo le ayudé a una de mis hijas a hacer una tarea de una película en movimiento. Hicimos, dura 35 segundos el corto. Y tardamos un día en hacer. Y fue con computador, y fue con muñecos de peluche, nada de muñequitos de plastil. Ella quería hacer. No, adulto. Hacemos como si fuera una caricatura de esas de 5 minutos. Y yo le dije, estás loca, ¿cómo crees? No tienes ni idea. No, no tenía ni idea. En fin. Déjenme ver. Sí, puse esas fotografías. No, no las puse. Bueno, ya ni modo. Pero ya vimos cómo se puede ver que algo cambia. Y de hecho, de hecho, podemos hasta hacer algo así. Guardamos un poco de silencio. Porque el tema de hoy es Dios, la cinemática. Y esta es este... Cambia el modo de felicidad Cambia el tiempo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Y el cielo como santo Cambia el paso, su rebaño Y así como todo cambia Pero cambia no es extraño Bueno, lo pueden encontrar en YouTube Mercedes Sosan con Cambia todo cambia Bien, bueno. Otra vez la clase de física no de música. ¡Oh, qué tragedia! Pero ya también vamos a regresar más adelante Y sigamos con estas imágenes de acá Ya vimos entonces que esto no son dos imágenes en secuencia formalmente Fueron pintadas en momentos distintos Aquí lo que estamos viendo es una fotografía de Danilo Pivato un fotógrafo italiano fabuloso principalmente hace fotografía astrofotografía ¡Ay, qué regreso! Lo que pasa es que tiene movimiento Tiene movimiento Y tiene movimiento ¿Qué representa esta fotografía? Diferentes lugares en lo que tradicionalmente se llama la Bóveda Celeste Donde esto es en el mar Adriático es decir de la península ibérica de la península itálica hacia el este hacia los Balcanes la región balcánica ese es nuestro mar Adriático ¿Cómo se ve el sol? La posición del sol poco después del amanecer y en diferentes momentos del día habría el obturador de la cámara para que registraba sin cambiar el cuadro de la cámara se abre el obturador en diferentes momentos y se va marcando la posición del sol a través de su luz a lo largo de la fase diurna del día la fase luminosa del día aquí ya sería el atardecer es por eso que da la impresión de que lo que se mueve es el sol no es que los antiguos babilónicos los antiguos griegos no le hicieran caso a Aristarco porque fueran tontos es decir que la tierra la tierra está fija y el sol se mueve y la luna se mueve y las estrellas se mueven no es que fueran tontos es que puede ser simplemente una cuestión de de apariencias de percepción esa percepción nos puede permitir esto también es algo hecho a cuadro a cuadro pero por computadora fíjense bien vean vean hacia la vía fíjense la vista en la vía ¿qué sienten? ahí no pierdan la vista de la vía mantenga la vista en la cruz un poquito adelante ¿de qué da la impresión? es un videojuego ¿ok? da la impresión de que es lo que un videojuego es lo que hoy en día se llama un entorno de realidad virtual es una realidad artificial o es algo artificial que en lo que tratan de de eternos en ese mundo que no existe o sea pues es una realidad virtual o ficticia imaginaria vamos a decir una realidad de imágenes voy a cambiar el video a otro y también fíjense bueno la música está bien este tiene música pero está bien no vamos a ver todo y que se viene y que se viene traten de seguir la vía de la cámara se mueve traten de seguir la vía díganme qué sienten si sienten el caro sí sigue sigue seguida la pantalla vamos a ver de la cámara o antes de que me siga yo mareando nosotros hacemos la sesión especial de montaña ruta qué es lo que notaron qué percibieron sintieron que se movían o no bueno algunos sí es común tal vez no en todos pero es muy común que a través de estas imágenes se pueda sentir como si estaban muriendo perdón en 3D se ve se siente peor debes tener aquí tu bolsita ahí en cambio en cambio a ver ustedes algunos sintieron que se están moviendo y se realmente se están moviendo no sintieron en movimiento pero no estaba en movimiento a veces pasa lo contrario procuren este fin de semana inviértanse y descanse para que lleguen la próxima semana bien listos para comenzar eso fue la primera ley de mente porque dice que cuando un objeto está cerca de otro se está moviendo la persona que está yendo se mueve la otra más o menos pasa que me explico varias cosas Newton no exactamente dice Newton se refiere y lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver la próxima semana él habla de las causas del movimiento o las causas del no movimiento las causas de que algo esté en reposo o las causas de que algo deje de estar en reposo se pase a estar en movimiento a un estado de movimiento o algo que esté en un estado de movimiento se mantenga en estado de movimiento o que se requiere para que pase a un nuevo estado que se llama reposo y ya no se mueve sin embargo a veces sucede no sé si les ha pasado estar en el auto en el autobús pasa sobre todo cuando uno se sube a los autobús de pasajeros para un viaje relativamente bueno por carácter o un autobús de pasajeros no es los ruteros de aquí porque eso hay uno aunque no se mueva siente que se mueve cuando se mueve se siente peor y por eso como decía la canción de botillita que dice no quiero viajar entre cero porque luego luego no peleó con el chofer prefiero el troleobus o el metro entonces no quiero por el cual se lo dio bueno no el a veces es es común uno se sube al autobús en la estación se sienta y si a uno le toca junto a la ventana hay autobuses estacionados juntos y de repente uno volta por la ventana y ah ya nos vamos no nos vamos porque el autobús de juntos empezó a mover de alguna manera y uno piensa que es el mundo el autobús que está moviendo ahora está en el metro ahora está en el metro cuando pasan los trenes al lado del otro o a veces al revés y dices ah ya se va el autobús de punto hasta después uno alcanza a percibir que el autobús que está moviendo es el de uno porque ya siente uno la vibración del autobús pasa también vamos a ver es factible tener esa misma sensación cuando uno sube a un carrusel en una feria preferentemente un carrusel más grande que un carrusel chiquito y es cuando estaban chicas vamos a la parque vamos a ver el carrusel ya subían el carrusel y a veces cuando los papás cuando tienen hijos chicos los suben al caballito y para que el niño no den caballazo y se sube el papá y le dan el permiso para ir teniendo al niño ahí uno más y está afuera la mamá y los demás la abuelita y los algodones y entonces a veces sucede que cuando ya está uno en el carrusel girando deja uno de sentir el movimiento del carrusel y sobre todo cuando voltean hacia afuera uno ve como si fueran los que están afuera los que se estuvieran moviendo ¿por qué imaginan que los antiguos antes de Aristarco y los que no le creyeron a Aristarco y se esperaban hasta Copérnico incluso a Copérnico tampoco le creyeron les mostré el texto acá está el comentario de de Copérnico que fue escrito en 1514 y sin embargo el de Revolucionibus lo publicó hasta 1540 y algo como 30 años después porque no lo dejaban y sin embargo hasta finales del 1500 Galileo publicó su trabajo con el telescopio en 1609 en 1514 hasta 1609 no le creían a Copérnico porque eran tontos no lo que pasaba es que no sentían que la tierra se moviera yo veo yo veo que el sol se mueve yo veo que las estrellas se mueven pero no siento que yo me mueva que la tierra está firme 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 no siento que se mueva cuando tiembla nada pero es diferente entonces no es que fueran tontos simplemente resulta que la humanidad ya nació en el carrusel ya no tierra si uno ya nació en el carrusel jamás va a sentir la sensación del cambio de estado de reposo al movimiento que sucede cuando estás en el micrófono y se arranca y ahí vas hasta atrás y se rena y ahí vas eso me recuerda a la señora que se subió al micrófono ya una señora entrada en la luz hace la parada al micrófono se sube saca el monedero para pagarla y en eso se arranca y ahí va la señora y ahí va 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 aquí me baja señora no me pagó pero ¿por qué si me viene caminando? no cayó en cuenta que eran los cambios de estado en el reposo la señora no me ocurre la física biológica pero me dice sí ¿bien? ¿pero no hay una simiente en el espacio? digamos que hay una simiente en el espacio de Europa en la Tierra no sé fíjate que es una muy buena pregunta y podría ser un proyecto para la estación de estación internacional y es en serio no, no, broma ¿qué tipo de preguntas y proyectos se han planteado cuando se han hecho en el pasado? implica problemáticas no quiere decir que sea imposible requiere tomar en cuenta muchos aspectos incluso legales no sé quizá podríamos plantearse con la crisis pacífica ayer me los encontré ahí en el Samos de Shola en el Samos en el Samos en el Samos llegué a mi hija a su clase de música iba yo llegando a la clase de música me hubiera tomado un café mientras y a la hora que entré al Samos estaban ahí en la mesa la crisis pacien mexicana son como 20 personas los conozco de ese buen dato bien y podría plantearse yo ¿por qué no? bien bueno entonces cinemática la cinemática es el estudio de y la funda Galileo Galileo cuando trata de explicar lo que ya vimos ayer o trata de entender si otra vez si Aristóteles tenía razón bien yo 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 yo